Y a veces no estábamos muy de acuerdo Quieres que sea de cierta forma y de repente no es Y entonces ya te frustra Entonces hemos estado como pasando por ese momento Tú tienes las riendas de tu carrera y de tu vida Entonces hay que darle prioridad a las cosas importantes Pero igual yo no entiendo cómo un ser humano puede tratar así a alguien Luego de más de 11 años de relación Sandra Echeverría dio a conocer que se separó de Leonardo de Lozane Este 17 de noviembre la protagonista De más sabe el diablo por viejo Reveló en el podcast Señora Spunk Que su relación con De Lozane terminó Y que está viviendo semanas complicadas a causa de esto Y ya de repente pues empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas Que ya no hay apoyo en ciertas cosas Ella dio a conocer que estaban en una separación Justo por eso se estaba durmiendo con su hijo Y no ha sido nada fácil Y ahorita estamos en una separación Y justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo Sandra también comentó que esta decisión Se basó en el bienestar de los dos como pareja Pero que De Lozane es una persona a la que siempre va a amar Pues no solo fue su esposo Sino que también es el padre de su hijo Y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos Que yo no quería que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufri La actriz confesó que la razón de su separación Fue que ya no hay empatía y apoyo del uno al otro En algunas de sus actividades Además el hecho de que existía cierta idealización Sus roces los llevaban a sentir mucha frustración Y es difícil, es muy difícil Y es lo obviamente, no es lo más doloroso de mi semana Es lo más doloroso de mi vida Ella mencionó que ha estado en un momento bastante complicado con su esposo Ellos llevan 11 años juntos Y de repente comenzaron a notar que ya no había empatía en ciertas cosas Que en otras tampoco había apoyo De repente ella comenta Que uno empieza a idealizar a la otra persona Que quieres que esa persona sea de otra forma que no es Y es entonces cuando uno se frustra Y lo que más me importa es que él esté bien Y que finalmente nosotros también estemos mejor La protagonista de María Félix, la doña Confesó que una de las cosas más difíciles de su ruptura Es el sentimiento que tiene Y tener que vivirlo con Andrés Pero ha seguido adelante por su bien Ella además comentó Estoy viendo lo difícil que es agarrar esta fuerza de... De repente Amanecer deprimida Y aún así ponerle su uniforme Y llevarlo al camión y seguir adelante Es un dolor que tienes en el estómago que no se quita Y yo espero que se quite con el tiempo Si estoy tomando la decisión correcta o no Y me ha pasado que sí me han llegado mis señales Sandra espera que en algún momento Ella y Leonardo puedan volver a tener una buena relación Aunque estén separados Esto por el bienestar de su hijo A quien al parecer ya le dieron la noticia Y lo tomó con tranquilidad Aunque hubo un momento del podcast En el cual Sandra Echeverría rompió en llanto Asegura que está mejor Que meses atrás Cuando ellos decidieron romper su relación Pues ella dice que siempre estaba llorando Ella está afrontando su proceso con terapia Y retomando actividades que había dejado A causa de su apretada agenda Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Bye